Música En internet, aguanta nada de uno de los libros. 48. A buscar las libretas de una vez porque después se llena de libros. Morada, necesitamos una morada. Es el dibujo. Oiga, chiquita. Chabada, puta. Cuadro, cuadro. Rayos, rayos. Rayos. Cuadro. Pues ya. Ya quedo. Ya quedo. Sí, de una vez comemos las libretas porque si no, después hace mucha gente. Y luego he comprobado que unos días antes de que suba, de que vaya a hacer el inicio de clases, le suben el precio, ya sea un peso o dos pesos. Entonces, como todo el mundo quiere comprarlas porque ya no lo compró en su momento, pues dicen de todas maneras del precio que estén lo van a comprar. Y en realidad, pues ya no lo haré. Y en realidad voy a comprar las libretas, pero quería ver si hay cocoa aquí en Waldoz. Esas son mis especias favoritos. Mis especias favoritos últimamente. Y eso porque una suscriptoria me las recomendó, pero no, no va a haber cocoa. Ya han ido como cuatro veces a ver si hay. Ya han ido como cuatro veces a ver si hay y no. Aquí ya salí del Waldoz. Voy a la farmacia a comprar una mascarilla de pestañas. Alargador de almendras, aguacate, si ya lo probé, a ver este azul de que es. Ahora voy a llevar este. Dice que son... Este está padre, nada más que sufrió un accidente perdido. Estos de Yeme también. Pero este es de... Cepillo de silicón. Dice que es... Dice almendras, ¿no? Dice si es alargadora o algo. Esta cepillo está padre de esta. A ver este solito. Ah, bueno. Es como moraditos este. Estas son las que me gustan y no están caras. Esta también está padre. Ahorita tengo el rosita, creo, de este. Este de aquí. Sé de qué marca es. De, 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 de... No sé. Voy a llevarme este. No sé si. No sé si no, no sé si. No sé si no, no sé si no. No sé si. No sé si me gustan. No sé si es. No sé si no. Leche, leche, un litro, ahí es la tosada, a ver, a ver si yo hago para acá. Aquí el arroz está a 17,99, con de la marca Posada, no necesito nada de eso. Y lo que yo quiero es un litro de la leche, miren, ah no, pensé que era esta. Buenos días chicas, chicos, hoy es un nuevo día y venimos el día de hoy al tianguis, vamos a ver si aquí vamos subiendo al tianguis al que venimos. Voy a ver si les puedo grabar un poquito de, pues, algunos de los puestecitos que hay en el tianguis. Quiero grabarle el de donde compro las frutas y verduras, también para que se den una idea de los precios que hay aquí en mi súper y hermosísima ciudad, Tijuana. Hemos llegado por aquí, nos estacionamos porque, pues, ese tianguis no queda cerca de mi casa y ahorita, pues, vamos a ir a dar el rol en los puestos. Llegamos muy temprano hoy. Buenos días. Es como una olla a vapor. Un pato de juguete. Un pato de juguete. Un pato de juguete. Un pato de juguete. Aquí es donde compro fruto y verdura Cuatro Cebolla diecinueve Tomate Quince El medio ¿A cómo tiene la uva? Cuarenta el kilo ¿Y el aguacate? Cuarenta el medio Cuarenta el medio Gracias Ochenta el kilo Quince el medio de chayote Zanahorias yo creo que no voy a llevar Yo creo que si me alcanza para esta semana Veinticuatro Noventa y nueve la calabacita Treinta el melón Disculpe ¿A cómo tiene el kilo de pechuga? A ciento veinte Ok gracias Ok gracias Ok gracias Ay los sartencitos ¿A cómo dan los sartencitos? Ay qué cosa más hermosa Ahorita no gracias Ahorita no gracias Para que salga el huevo perfecto en esos sartencitos ¿Qué pasa? ¡Gualdín! 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 ¡Gualdín es el que tiene en la mar! Y para que... Es bueno que echas el huevo ahí Y te jala en esa forma Es bueno Ah, una pinita Ay mira qué bonito Repartar Como para una cena muy nice ¿Ah? ¿Para mi mamá? ¡Ándale! Me van a gritar ¿A cómo da la campanita? ¿En veinte valdín? ¡Veinte me dijiste! Veinte valdín Voy a llevar dos de estos Voy a llevar dos de estos Voy a llevar dos de estos ¿Veinte todos los problemas que agarrem ahí? ¿Eh? ¡Oh, don! Vamos Ya es por la tarde Ya Este No andamos en Nuestra casa por un par de días Y ahorita ahí en la tarde Bueno ahorita ya vamos a regresar a la casa Ya son como las 7 o no casi las 8 Pero Antes venimos a patear el balón Un rato aquí para que Hola Diles hazle así Este Para pues hacer un poco de ejercicio O como quieran decirlo En esta cancha que está En la colonia en la que yo antes vivía Vivíamos Ahí está Vamos a patear el balón No soy muy mala pateando el balón Este Por eso es que No he Me ha fallado ahí la La subida de videos con Con regularidad Como lo venía haciendo Porque Pues salieron asuntos Familiares En los que Como que en cual tu abuela Este que Nos Ocupan Ahorita Requiere que toda la familia coopere Entonces pues Eso Si Requiere pues Tiempo Si Se acuerdan que les había comentado Que teníamos una Una familiar en el En el seguro Algo delicada Pero afortunadamente Lleva de salida Y Pues ahorita nada más Quedan los cuidados La atención Y como La atención médica Pues es con regularidad En varias horas a la semana A la semana al día Entonces Por eso hemos estado ausentes Pero Vamos a tratar de Ponerle todos los kilos Para no perder la continuidad Entonces vamos a seguir aquí Pateando el balón Estamos esperando al esposo Córrele Córrele